Nos hemos reunido, tres partes, el municipio de Necochea, representado en este caso por el señor intendente, su jefe de gabinete y colaboradores, la agencia de planificación del Ministerio del Interior con el señor Alejandro Rossi y de parte de la Universidad Nacional del Centro, quien les habla, que es el secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad, en representación del rector, el contador Roberto Tassara. Nos hemos reunido fundamentalmente para hacer un balance de lo trabajado a lo largo de todo el año 2017 en una mesa de trabajo regional que hemos constituido con los cuatro municipios donde nuestra universidad tiene sedes o subsedes, que son las ciudades de Olavarría, Azul, Tandil y Necochea. Y lo que hemos apuntado es articular un trabajo conjunto entre las tres partes y hoy hemos hecho un balance, considero que positivo, todas las partes lo hemos señalado de esa manera, apuntando a profundizar las acciones para el año que viene. Simplemente eso. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de la Universidad Nacional del Centro con sede en Quequén en líneas generales desde el punto de vista no solamente académico, sino económico-financiero? La situación de la subsede es la situación que tiene la universidad en líneas generales. Nuestra universidad se ha caracterizado históricamente por tener una economía y finanzas muy transparentes que han permitido hacer una gestión eficiente. ¿Cómo observa el futuro de la subsede de Quequén? La subsede de Quequén, esto es una apreciación personal, porque en términos institucionales yo no puedo aventurar una opinión, pero todo indica que puede seguir el mismo camino que en su momento siguieron otras unidades académicas como la Escuela de Derecho, que luego se convirtió en facultad, o la Escuela de Arte, que luego se convirtió en facultad, y así sucesivamente. Cuando nace la Universidad Nacional del Centro, tenía solo 5 unidades académicas. Hoy tiene 10, casi todas ellas facultades, por lo cual esa es la respuesta indirecta que yo le puedo señalar.